Muy buenos días, querida comunidad educativa Estación Alegría. A continuación, les presentamos el taller correspondiente a la semana del 16 al 20 de agosto, expuesto por el nivel medio mayor. Nuestro taller consiste en el desarrollo emocional y vinculación con el medio en contexto de aprendizaje al aire libre. En el contexto de aprendizaje al aire libre, esto quiere decir que el florecimiento de las niñas y niños sucede en el jardín, al aire libre. El jardín es la forma en que los niños de entornos desfavorecidos pueden experimentar la libertad y el espacio para desarrollarse. Las experiencias al aire libre nos ofrecen un mar de oportunidades de juego y aprendizaje. Los niños tienen múltiples oportunidades de aprender y desarrollarse en medio de la naturaleza, ya que la naturaleza nos proporciona un contexto flexible para el juego imaginativo y el pensamiento creativo. Un ejemplo claro de esto es cuando los niños juegan con tierra, con pasto, con ramitas y nos ofrecen múltiples platillos o bocadillos, hacen tortas, hacen comiditas, entre otras cosas. En resumen, aprendemos con el corazón, su cerebro como epicentro de los tres vínculos, el ser. También aprendemos con las manos, aprendemos haciendo, como jardineros y jardineras de nuestro jardín, y con la mente. La naturaleza nos motiva a aprender y a enseñar, a pensar. Vinculación intrapersonal o personal. A continuación, vamos a reflexionar en relación a las siguientes preguntas. ¿Qué recuerdo con la naturaleza en tu niñez atesoras hasta el día de hoy? ¿Qué te gustaba hacer en ese lugar? ¿Qué cosas nuevas descubriste o aprendiste haciendo en ese lugar? Es muy importante nutrirnos de vivencias con la naturaleza. Vinculación interpersonal o profesional. Con esto, nos referimos a tener experiencias positivas directas en el aire libre durante la infancia y modelos para el cuidado de la tierra por parte de alguien cercano a los niños y niñas. Vinculación con el entorno y la naturaleza. Cuando los niños reconocen las conexiones entre las criaturas y la naturaleza, puede hacer la relación con su propia vida. Relacionarse con la naturaleza. El árbol, el río, los animales son aspectos naturales del ser humano. Y en medida que se faciliten y amplíen estos vínculos al medio en el cual crecemos, más posibilidades existen que sus beneficios se extiendan a los años que siguen. Porque es muy importante interactuar con todo lo que nos rodea. Así, de esta forma, podemos observar texturas, colores, sabores y apropiarnos así de nuestro entorno y nuestro medio. Recomendaciones. La experiencia al aire libre de los niños y niñas debe ser más intensiva que extensiva. No se recomienda la actividad aeróbica. No es necesario agotarlos. Si no, solo que interactúen con el entorno. Ya que su capacidad de asombro es absoluta. En cada rincón encuentran un universo. No es necesario dar la vuelta al mundo para conocerlo todo. En un pequeño espacio podrán aprender muchas cosas. Hay que evitar la sobredirección. No hay que tratar de dirigirlos ni de planificar tanto estas salidas. Es decir, hoy vamos a llegar a la punta del cerro. Ocuparse de los cuidados necesarios para que disfruten esta actividad. Bloqueador solar, agua, frutas, etc. Se trata fundamentalmente de brindar la posibilidad del encuentro con el entorno en base a los sentidos del tacto, equilibrio, movimiento y experiencia vital. Para finalizar nuestro taller correspondiente al viernes 20 de agosto, jugar en el exterior ayuda a los más pequeños a mejorar sus habilidades sociales, ya que están en contacto con otros niños y deben aprender a relacionarse, a compartir, a negociar y en definitiva a interactuar con los demás. Nos vemos en un próximo taller y a reflexionar de la importancia de los vínculos en un ambiente libre y grato.